¡A ver señores! Los mexicanos nunca se entierran en Estados Unidos. Francisco López Villa, nieto del mismísimo Pancho Villa. No sé si continuar mi servicio a Dios o qué hacer. ¡Comerción a la izquierda! ¡Ya! ¡Pasa el rumbero! ¡Ya! ¡Fue a los días! Sí, ¿qué crees? No se te entiende. Sepárate un poquito y vocaliza. ¡Fue a los días! Música Porque entonces si legalizas marihuana, entonces vamos a legalizar más tipos de homicidios, vamos a ir legalizando o despenalizando los delitos y vamos a generar una cesada de caos. Voy a echar un cigarrito, ¿quieres? No diganlo. Oh, come on, let's see, I can throw it farther than you. Apá, apá. Te esperemos de una energía. ¿Qué? ¿Me quieres hacer feliz? ¡Icedimos! ¡Oh! ¡Mira, apá, apá! ¡Gracias!